Hola chicos, soy Mara y quería presentarles mi nueva skin, la verdad es que estoy super feliz con esta nueva skin y espero que a ustedes también les guste porque a mi me encanta Pero antes de eso también quería enseñarles que estoy en una nueva ciudad, los dos ya sabrán cual ciudad es, pero miren que bonita está mi casa, está muy increíble Les enseñaría lo que hay adentro, pero la verdad es que se los voy a dejar de misterio para próximos videos o quizás en este video también salga Pero bueno, quería decirles rápidamente que he estado estos días aquí en esta ciudad construyendo y he estado con mi gran amiga Saku que todo el momento me ha estado fastidiando Entonces se ha ideado un plan super increíble para literalmente molestarla yo a ella Lo que voy a hacer va a ser molestarla y si, se preguntarán ¿Cómo la vas a molestar? y eso va a ser muy fácil Lo que voy a hacer va a ser cambiarme el skin, me voy a poner el skin de horror de Oren de los Sprunky Y ustedes se preguntarán ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, tengo todo preparado, se van a dar cuenta en este preciso momento porque me lo voy a cambiar en un 2x3 Y ¡PAM! Ya he cambiado, miren, estoy increíble, bueno estoy muy terrorífica la verdad, es que ahora soy la versión horror de Oren de los Sprunky Y miren, me veo todo feo, pero bueno, estoy preparado para hacerle la broma pesada a Saku porque se merece de todas las bromas que ella me ha hecho hacia mi Así que si quieren verlo, ve y quédense en el video Y bueno chicos, vamos a ir a la casa de Saku para ver que es lo que trama, porque si, créanme, siempre está tramando algo en mi contra Así que vamos, mira, justamente está ahí, vamos a ver que es lo que está tratando de decir y que es el próximo plan que hace hacia mi Bueno chicos, justo se los dije, está ideando otro plan hacia mi, que miedo que lo que tratará de hacer siempre está molestándome Aunque es mi mejor amiga, siempre está tratando de hacerme alguna broma pesada Así que ya saben la broma que yo le voy a hacer Me voy a preparar justo para hacerle todo ese tipo de bromas con el Oren, en versión de horror de Oren de los Sprunkys A ver, ¿dónde está? ¡Uh! Me parece que se ha ido chicos Creo que se ha metido en su casa porque está planeando la próxima broma hacia mi Y no se lo voy a permitir ¡Oh! Esperen, ¿y esta casa de aquí? ¡Uh! Está muy decorada Les prometo que esta casa no estaba vacía hace una semana Esto está demasiado cambiado ¡Wow! ¡Uy! Acaba de salir alguien por ahí ¿Y esa persona quién es? ¡Ehm! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! Eh... muy bien ¿Tú eres propietario de esta casa o cómo la has alquilado o qué? Sí, me he mudado recientemente, soy nuevo en el vecindario Mi nombre es Bumi ¡Bumi! ¡Uh! ¡Bumi! ¡Qué buen nombre! Sí, eh Tú, tú, ya te he visto Ahí es la vecina de al lado, ¿verdad? ¡Oh! Sí, 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 soy tu vecina, mucho gusto, me llamo Mora ¡Ah! Mucho gusto Pues mira, eh, sí, soy nuevo, alquilé esta casa Porque, bueno, eh, tuve unos problemas en mi anterior pueblo de Creepers Y, bueno, tuve que venir ¿Cómo? Espérate, espérate, ¿cómo que pueblo de Creepers? ¿Cómo llegaste a vivir a ese pueblo? Y lo que pasa es que en realidad mis papás son dos Creepers Como puedes ver, soy azul y humana Entonces todo el pueblo me rechazó Porque no, bueno, no soy verde ni Creeper como son ellos, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que vienes de una familia de Creepers Pero eres humano y tienes otro color? Esa es una historia extremadamente increíble Sí, pues esa es mi historia Entonces, nada, como los Creepers no quieren estar conmigo Tengo que venirme a un vecindario ¡Oh! Eso es... ¡Wow! Nunca había conocido a una persona como tú Pero siento que voy a llevarme muy bien contigo, la verdad Pero no te preocupes, acá eres bienvenido Y... una cosa, antes que nada No explotarás, ¿verdad? Ah, no, 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 tranquilo Tengo ese poder, pero... Estoy pacífico Ah, eres pacífico Bueno, está bien Pero hay que tener cuidado, ¿ok? Porque fácil, en algún momento algún estornudo haces boom Y no quiero terminar haciendo boom ¡Chu! No, te suena Ay, estornudase de mentira Qué gracioso Ay, Bumi Pero bueno Te termino dejando porque tengo que hacer asuntos pendientes Un gusto haberte conocido, Bumi Nos vemos Ok, un gusto, adiós Adiós Hasta pronto Ok Uy, chicos, esto es increíble Tenemos ahora un vecino llamado Bumi Que viene de la familia de unos creepers Ustedes pueden creer Dos creepers acaban de tener un humano Que encima de eso es un creeper humano Y encima de color azul Porque los creepers ya saben que son de color verde Uy, eso va a ser increíble La verdad es que me encanta mucho la historia A profundidad de Bumi Ya veré igual qué más historia tendrá Porque no creo que sea solo Quiero saber cómo es que pasó Que salió un humano creeper Bueno, en fin Chicos, vamos a seguir ideando la manera de cómo trolear O cómo molestar a mi gran amiga Saku Así que vengan conmigo Miren, chicos Ya me he cambiado totalmente a la versión horror de Oren Y sí, vamos a empezar la broma a la Saku Porque se lo merece Porque ella quería hacerme una broma a mí Y lo que no sabe es que yo tengo preparada La mejor broma del mundo Y vamos a aterrarla Y se preguntarán cómo lo vamos a hacer Bueno, acá tengo una poción de invisibilidad Lo que vamos a hacer va a tirar Vamos a hacer tirárnosla en las piernas Y sí, vamos a transformarnos en invisibles No nos va a poder ver Y vamos a tratar de molestarle Lo que sí, si ustedes se preguntarán Pero por qué así ¿Por qué no mejor mostrarle la cara? Porque bueno, somos muy terroríficos Y lo que vamos a hacer es atorrarla Pero con sonidos Vamos a entrar a su casita Por acá, muchachos Y no nos va a ver ¡Uh! Está perfecto La puerta está abierta Justo lo que estaba esperando Vamos a entrar Y como se darán cuenta No nos va literalmente a ver Pero eso sí Nos puede escuchar Así que hagamos silencio Y vamos a ver qué es lo que está haciendo Cuando ella menos se lo espere Vamos a hacer sonidos raros Y se va a empezar a literalmente A tener mucho miedo Y no saberte dónde vienen esos ruidos A ver, empezamos Tengo mucha hambre Así que creo que me voy a hacer sandwich A ver, ¿dónde es que huele el pan? Creo que lo dejé en este lugar Sí, en este lugar ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ruido tan extraño? Creo que... Seguramente fue el gato de la vecina Ese gato Bigotes Está muy tonto No sé qué le pasa Pero no importa Sigamos con estos sandwichitos Un sandwichito de jamón De caso También puedo poner a cocinar La carne ¿Qué fue ese ruido? No creo que haya sido bigotes Ay, no, no, no Creo que mejor dejo Cocinando esto Y me voy a ver una película Tanto, a ver Vamos a ver una película Eh... Hay ruidos muy extraños Así que no voy a poner una película de estrellón Sí, una película de acción La película de acción me gusta mucho Así que vamos a ver una película de acción ¡Mia, mia, 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 mia! Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Creo que estoy alucinando cosas Así que mejor me voy a lavar la cara Y... Y que sea todo mejor Todo más feliz Y ya no voy a escuchar más ruidos Para... Despabelarme un poco Vengo acá Ay, me lavo la cañita Con agua y con jabón Y ahora se vi ¡Bombi! Ay, ahora sí Muchísimo mejor Ay, ya... Creo que estoy más despejada Ya no tengo tanto media Ay, ya... ¡Para, para, para, para! ¡Ay, no! ¡Lo estoy alucinando! ¡Lo estoy alucinando! Ay, yo no me conozco aquí A ver, se llamo a puesta A ver, ¿qué puede ser? No, no puede ser Qué mal momento para verme con una cama de agua Porque no puedo esconderme Abajo de mi cama A ver, ¿qué voy a hacer? Creo que estoy a salvo igual Aquí en mi piso está todo bien No, 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 no ¿Qué es eso? No estoy a salvo ni mato No, vámonos, no, vámonos Ven de aquí, ven de aquí A ver, se llamo a puesta A ver, que no entre, que no entre ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que voy a agarrar mi espada Que tengo aquí aquí equipada Para defenderme de cualquier monstruo Así que no tengo mayo Ay, se acabó de abrir la puerta Yo no abrí esta puerta Ay, no puede ser Tengo miedo Muchachos, lo hicimos Acabamos de hacer la primera broma Está teniendo seguramente ahorita mucho miedo Porque acaba de escuchar muchos ruidos así Y como no nos vio Por la poción que acabamos de tirarnos Puede ser que sea la mejor broma Bueno, el principio de la mejor broma Hacia Saku Por la venganza de toda la broma Que nos ha hecho Y bueno, vamos a continuar Con la parte 2 de la broma Hacia Saku Acá tenemos una cubeta de leche Lo que va a hacer Que se nos vaya todo el efecto Que acabamos de tener de invisibilidad Y ahora sí, podrá vernos Sí, ahora ya no solamente Le vamos a a aterrar con sonidos Ahora le vamos a a aterrar Con nuestra forma de ser Así que prepárense Porque vamos a ir acercándonos Y vamos a ver si le aterramos ¿Dónde está Saku? Uy, parece que el primer piso No la tenemos por acá Miren, no está ni en la cocina Ni en el comedor Ni viendo ninguna película Probablemente si ella quedó aterrada En su cuarto Uy, vamos a ver A ver, vamos a acercarnos Ahí que no nos escuche Uh, creo que la vi No puede ser Esto no puede quedar así Así que lo que voy a hacer Es cambiarme a mi lupa de combate Y con esta lupa Me siento totalmente inversiva Así que ahí está Esa es mi lupa de combate Nada Ah, ah ¿Qué hay esto? No puede ser Ahora es la versión hoy De orden de los sprunkies No, no te tengo en medio Porque con esta lupa ¿Segura que no me tienes miedo? No te tengo en medio Porque tengo una espada Mi lupa de combate Y soy totalmente invencible Totalmente invencible ¡Ah! ¿Y eso? No, no, no No, no, no No soy invencible Tengo medio, tengo medio Coy, coyo, coyo No, no, no Está funcionando Está funcionando, no, está funcionando Está funcionando, chicos Se fue a correr ¿Dónde está Saku? Puedo escoger Pero no esconderte Digo, voy a sanar ya mi No, no, no Aquí está Saku Toma Toma Ven aquí No, déjame en paz Chicos Acabamos de hacer Que Saku se vaya de su casa Aterrada Parece que está funcionando Cada vez más Esto de aterrar a Saku Y de molestarla Vamos a ver Si terminamos La última parte De nuestro plan ¡Ay, chicos! Qué divertido Está haciendo molestar a Saku Parece que está teniendo Mucho miedo Hacia nosotros Vamos a seguir molestándole Pero bueno Vamos a ver ¿Hacia dónde se ha ido? Vamos a ver Creo que se fue por acá ¿Quién eres tú? ¿Eres un monstruo? No, no, no Lo que crees No lo que crees No soy oro No soy oro Terrorífico Por favor No, no te voy a hacer explotar No, no, no Por favor Es cierto, chicos Es hijo de los creepers Me va a hacer explotar No, no lo hagas No lo hagas ¿Y la explosión? Ay, es cierto Por eso soy la oveja negra De la familia Todavía no me sale a explotar No, no, no Me voy Es una explicación Créeme que no No es lo que parece Ay, chicos Bueno, parece que Bumi no me pudo hacer explotar Parece que las cosas Están un poquito mal para él Bueno, nos dijo que era Como la oveja negra De la familia de los creepers Pero, ¿qué quiere decir? Que igual puede hacer explotar Pero no sabe controlar Sus poderes Puede ser Pero bueno, eso lo veremos luego Muchachos Ay, voy a intentar Volverme a mora otra vez Porque si no Aquí va a haber un problema Muy grande Y me van a tratar de hacer daño Pensando que soy Aquí el Oren La versión horror de Oren De los sprunkies Ay, chicos Casi me hace daño ahí Bumi Así que tengo que cambiarme rápido Antes de que alguien Me empiece a hacer daño Por pensando que no soy yo ¿Qué? Aquí está Que estaba buscando a ti Me compraré un arma Súper cara Y súper letal Para derrotarte No, no Ay, no, no Espérate, espérate Ay, no Chicos, se está disparando Escúchame No sé quién crees que soy No sé quién crees que soy Soy mora Te lo prometo que soy mora ¿Qué vas a hacer, mora? Eres la versión De horror De Oren De los sprunkies Mentirazo No, no, no Mira, mira Vas a ver, vas a ver Tranquila Mira, mira Soy yo, mora Mira, mira, mira ¿Ves? ¿Ves? Mira, soy yo, soy yo Amor Ya eres tú Me estabas haciendo un avión más pesada Ay, no, espérate Yo estuve en contra de matarte Y bueno Y bueno Tendría que hacerte la broma pesada Porque no paras de hacerme broma Tú Era mi venganza, Saku Ay, qué venganza Prepárate Porque ahora te la voy a devolver Pero por triple Y encima me debes 300 dólares Que es lo que me salió el armamento Prepárate No, no, no puede ser, chicos Ay, parece que va a seguir así No me bromas Así que si te está gustando este video Mira todos los videos anteriores Así que muchas gracias Deja tu like Suscríbete Para más videos como estos